La gastronomía en sí ya es un lenguaje, ya es una forma de comunicación. Fíjate si es tanta forma de la comunicación que tiene que los medios, las televisiones, las plataformas están llenas de programas de gastronomía porque es un lenguaje que no hace falta que te lo traduzcan. Cuando tú ves a alguien cortar, cuando a alguien ves freír, cuando a alguien le ves comer, no hace falta que te narre nada más, sino eso ya es un lenguaje. La cocina está muy ligada a la sociedad en el sentido de que cuando una sociedad crece, come de otra forma. Primero porque básicamente se alimenta de otra forma y en muchos casos incluso que ya vas a tener más frecuentemente días en donde comer no es una forma de alimentarse, sino es una forma de vivir o de placer. Fíjate si es tal el lenguaje gastronómico que se nota como hemos cambiado tanto de que nosotros ahora muchas de las recetas o muchos de los platos que tomamos vienen del otro lado del mundo, cosa que antes era imposible. Tú te imaginas que fuese normal que alguien comiese japonesa, comida japonesa en los años 60, los años 70. Al final la que tienes la parte más emocional que es la de hacer tertulias después de comer. Si eso no es un teatro del lenguaje en donde todos los acentos se mezclan, todas las estructuras se mezclan y vas aprendiendo. La cocina es eso, la cocina es esa narración. No es la narración de alguien en la sala contándote un plato o el cocinero contándotele, no, no, no. Es permitiéndote que tú hables en la mesa. Eso sí que es el lujo de la cocina. Yo no sé qué necesidad tenemos de contarlos todo el día. No lo sé si lo hacemos por placer o por joder, ¿vale? Es decir, yo no sé cuántas veces la gente manda fotos porque realmente está satisfecho de lo que le está pasando o está mandándotelas para decir, ala, si quieres soy más correcto digo te fastillas, pero no, te jodos. A ver, tiende a decirte de alguna forma que tienes que ser un conocedor de esas fórmulas, ¿no? Y de esto creo que en las redes se han hecho muchas definiciones divertidas y gags sobre la definición de un flan para decir lo que es un flan, ¿no? Tenemos un gran problema de quizá también ese exceso de modernidad que influye en el mundo entero, ¿no? Es decir, de acortar las palabras y de intentar socializarlas porque vienen de fuera, que son estupendos, ¿no? Yo hablaba antes de… aquí hay una palabra que a mí me encanta, que es gira, pero con jota, no con g. Gira con jota viene a ser más o menos que una comida campestre, festiva, con algarabía y con amigos, ¿no? Y usamos picnic, nos parece mucho mejor picnic. Entonces yo digo que me encanta que mis amigos músicos hagan giras con g y que nosotros nos vayamos al campo a hacer giras con jota.